Presented by Overtray Media Mira, no hay reta, le voy a echar una pinche Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal Todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas ¿Qué? ¿Ya se los olvidó el pinche cufo? Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo Un podcast a la vez Solo en Salticast Bienvenidos todos a esto que es el Salticas número 91 del 22 de mayo del 2018 Y estamos aquí reunidos para hablar de videojuego De videojuego de pelea, de fighting games Mucho fighting game Y me encuentro aquí con un dúo, un dúo de personajes que son nada más y nada menos Que desde tierras mexicalenses, cabrón El... ¿Nesio? ¿Cómo estás, Nesio? FGS Choryuken Todo, 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 todo bien aquí Vongo, todo bien aquí Muy ausente en el pedo de los podcasts Pero aquí llegando al Salticas para Para hablar un poco sobre los dibujos de pelea Porque es lo que está ahorita en tendencia Es lo que nos gusta y es lo que queremos revisar Que igual, sí son un par de anuncios que están medio rebuscados Porque ya, básicamente son fechas, ¿no? De algunos Así que, y confirmaciones de otros Así que, a darle caña, tío Perfecto, perfecto Y también tenemos a una persona Este, que es muy fan de los juegos De los juegos a los que comúnmente se les llama Kusogue Así es, te o sea ¿Qué podríamos decir? ¿Quieres algo así como el Videgaray de los Kusogue? ¿Qué? ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Del, del, del No, no creo Del, del, del Del anime game ¿Está el Bridge ahí, güey? ¿O no? ¿Bridge? Deja la pregunta, güey Este, tú eres el, tú eres el, el, el ¿Qué, qué, qué eres, cabrón? El defensor, el, el, el ¿Qué, qué, 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 qué quieres que te llamemos, cabrón? Soy un hombre de cultura, tío Un hombre de cultura Ok Pues sí, está el Bridge ¿Cómo estás, Bridge? ¿Qué pedo, gente? ¿De quién andamos? Ya saben Hablando de juegos que sí son buenos Ok Y también Pues queremos agradecer a las personas que nos donan en Patreon Quiero recuerden que en Patreon Ustedes pueden donar desde un dólar al mes Y gracias a ustedes Sigue vivo Overdrive Media Ya, ya vamos para el tercer año Esto, esto parece increíble Porque, pues, tenemos gente constante Dándonos dinero O sea, apoyándonos Durante Ya tres años Y, bueno El tercer año se cumple en julio Y, pero, me parece Increíble que la gente nos siga apoyando Y se los agradecemos Un Un putero O sea, no hay otra palabra Es un putero Así, es demasiado Lo que estamos agradecidos Y la gente que nos apoyó en Patreon este mes Es Nachos Clownsic Alfredo Ruiz Berali Rael RNK Lazareno Ávila Cosó Cruelo Edgar Plaza Yadomón Edor Nela César Trejo Mota Mr. Scratch Pedro Rivera Mr. N Saludote a Pedro Rivera De hectáreas de tacos Mike Rodríguez Víctor Machuca Ghost Rider X666 Don Pato Antonio Núñez Nanachi Alejandro García Galván Iván Cortés Alex Roth Así Sabio 01123 Mexicano Taco David Next Sergio Porteiro Sánchez Teo Puente Arnold Rojas Armando Preciado Todos ustedes Muchísimas gracias La verdad es que A ustedes Sigue existiendo El Salticas Y Nosotros También mandamos un saludo A la gente que está En vivo Aquí en www.mixeler.com Diagonal Overdrive Guión Media Que ya saben Que es donde Hacemos nuestras Emisiones En vivo Cada que podemos Porque por desgracia Y debido a Pues a Problemas de tiempo Por lo general A compromisos Y cosas así Pues no podemos ser Constantes De decir Tal día va a salir Tal podcast Es muy complicado Creo que lo único Que si sale Los domingos En la noche Cada dos semanas Es el El Opticast Y pues un saludo También a la gente Del Opticast Escúchenlo Si no lo han escuchado Y a la gente Que está en el chat En estos momentos Que es Rael 17 Aram Guzmán Solís Greenstorm Steiner Sebas el Salmón Peloncín Edgar Alfonso I-Bash Kamikaze Javier Serunz23 Valdemon Y Agustín Avendaño 1 Muchísimas gracias Gente Y ahora si nos vamos Pues a hablar De 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 las noticias Las lamentadas Sonic News Vámonos Sonic News Gente Sonic News Las noticias Del mundo De los juegos De peleas Sonic De distancia Sonic News Y bueno gente Pues esta semana Agarramos noticias De las dos semanas En las que estuvimos ausentes Porque ahí Bueno al menos hubo cosas Que en lo personal Me llamaron mucho la atención Y vamos a empezar Con noticias De SNK Chinihonkikaku Que resulta que Loveheart Que es este Personaje Que se Que Que Conocimos La mayoría De los mortales En The King of Fighters The King of Fighters 14 Perdón Es que ya Es que estoy acostumbrado A decir la 2002 Y Pues Este personaje Que Todos han de recordar Porque cuando recién Salió el juego Estaba Asqueroso Güey O sea Tenía Tenía El El hitbox Más ridículo Que he visto en mi vida Yo creo ¿No? La espada ¿Te acuerdas? Sí De hecho La espada Era Era overhead Obviamente Era overhead Abarcaba No es todavía Pero abarcaba Pues media pantalla Y luego seguía ¿No? Después de eso Y eso Pues ya Aparte tenía Creo que Como un Creo que como un Sweat Creo que era el Se agachado El se agachado Y pues Te abría por abajo Y no te pegaba Con la espada Y era como que Pues media vida ¿No? Pero pues Los nerves Y los cambios Justes en el juego Ya la dejaron Legal Entre comillas Exacto Para torneo Legal para el juego ¿No? Porque el juego Si tú juegas Para divertirte Puedes seguir jugando Con Lockhart Y ser feliz Y de hecho Yo creo que es De los personajes Más asquerosos Abajo de Gordiu Porque Gordiu Pues de De Uniel Sigue siendo el personaje Más marrano De los videojuegos Pero Por ejemplo Gordiu Por ejemplo Él es vigente O sea Él sigue siendo Un personaje horrible Vigente Incluso Su verija Su verija Está cabrón Viverija Porque Es curioso Que ni siquiera Por ejemplo En aportaciones Como Cross Tag Battle Que es un juego nuevo Se haya Composado Ellas Hayan logrado Pues no sé Ajustar este Este severo problema Que tiene Gordiu Para Para congeniar Con otros personajes Para decir Ok yo estoy al nivel O me parezco A estos personajes Aquí no funciona así Aquí Gordiu No lo pudieron arreglar Sigue estando malísimo En Cross Tag Battle Y Sigue siendo un personaje Super abusivo Con Loveheart No ocurre así Con Loveheart Ella Fue abusiva En el primer año Del juego Y en el segundo Durante el segundo Y bueno Durante el segundo Y lo que va Actualmente Con esta actualización Nueva Este no parche Con los personajes Nuevos Ya cambia la cosa Y Loveheart Pues ya no es Lo que era En definitiva Ella no es lo que era Y en Y ella Está por aparecer Ya fue anunciada Para aparecer En el S&K Heroines Tag Team Frenzy Que es este juego Secuela espiritual Del Gal Fighters Para Neo Pocket O al menos así Lo quiero ver yo Si no Es que es bonito Es muy romántico Que lo veas así Porque Porque Es un proyecto Muy bonito Gal Fighters Y que mucha gente No conoce Obviamente Si no tienes Si no lo investigas Poquito O si no tuviste Un acercamiento A Neo Geo Pocket No tienes idea Que pasa con Gal Fighters Llega este título Que maneja Una esencia diferente En el aspecto Tal vez visual Porque manejaba Como un arte Muy de Deformance Muy de Chibi En Gal Fighters Y este no Este es más Waifu Waifu actual Más Waifu waifus En la actualidad Logrando todo Y tenemos A Loveheart Con este uniforme De policía Este Cachondo No sé De policía Este No sé Como le llaman A ese tipo De outfits De Polis O algo así Les dicen Esas uniformes De Halloween Pues ahí Ahí está Y Pues supongo Era obvio Era de esperarse Que si ya tienen Un modelo hecho De un personaje Que estaba bien Que se ve bien De la 14 Pues lo fueran A reutilizar Para este juego Fíjate que ahorita Que lo mencionas Ellos Se supone Que ya perdieron La licencia De Loveheart Porque La compañía Highlights Entertainment Compró Los assets De las pachincos De Seneca Ya es que Seneca Se deshizo De todo lo que era Su sección De pachinco Y se está dedicando A puro videojuego Otra vez Y esa Highlights Entertainment Compró todo Y como Loveheart Es parte De este juego Llamado Skylope Si Skylope Si Pues ya no les Pertenece el personaje Entonces se dice Que esta es la despedida De Loveheart En un juego De pelea De Seneca Así que Bye bye Pues bye bye Y aprovechen Aprovechen El juego Está por salir Creo que sale El 6 de septiembre En 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 América Entonces Para que se pongan Ah no El 6 de septiembre Aquí sale el 5 de septiembre Y en Japón El 6 de septiembre Un día después Para que se pongan almejas Ok Para que se pongan almejas Bastante interesantón No de ver O sea Este tipo de juegos Que No son para que la gente Se los tome en serio Y Yo creo que ahorita Veo A la gente Un poquito Un poquito Desenfadada No se tu He estado viendo Mucho torneo De De Sailor Moon Air De Sailor Moon R Perdón Que peda con Air De Sailor Moon R Y me llama mucho La atención Que La gente busca Juegos Diferentes Para empezar A meter en torneos No Pero es que Lo de Sailor Moon Air Ya era una cosa O sea Ya era Un hito Ahorita no me acuerdo Que torneo es Bueno acá Creo que No me acuerdo Cuál Ahorita te digo cuál Pero ya tenía rato Porque de hecho Corey Gamer Lo menciona En el último video Que hace Que es sobre Lo de la No El anterior De la anterior Porque el anterior Es de los coreanos Que juegan Yo me refiero Yo me refiero Al tío De donde habla Sobre La sal Y todo eso Ahí hay un El rebalance Y todo De los scrubs Ahí donde menciona Ese juego De Sailor Moon Arc Que está Bien roto O sea Que tiene Que está roto Pero la gente Lo juega así Porque Es divertido Está divertido Ajá Porque es estúpidamente Y hay un torneo Luego esto lo investigo Pero ahí En ese video Dice Que hay 10 hincheros Todo el tiempo Van ahí Y van a jugar Esa cosa ¿Por qué? Porque es Es parte de la cura De este torneo A ver Una competencia De Sailor Moon Ar Y ver quién Saca la cosa Más rosa Y está interesante A mí llama mucho La atención Ese Ese mercadillo Que hay ahí Leve O sea A lo mejor No es muy grande ¿No? Pero Yo siento que va a ir Creciendo con el tiempo O sea Yo creo que Ahorita Con la explosión De juegos De este tipo O sea Que son juegos Más desenfadados Por decirle Kusogue Yo creo que Están Empezando a ser Muy aceptados En América No tanto Obviamente Como un Street Fighter O como un Tekken O algo así Pero siento que Por ejemplo Dragon Ball FighterZ También puso ahí Un referente ¿No? Un referente De aceptación De estos juegos Y Es que Digamos que Está ocurriendo Una Perdón Está ocurriendo Un fenómeno Porque Tienes Por ejemplo Todos los que jugaban Street Fighter 4 Los que jugaban Cop 13 Y los que jugaban Bueno Supone que no más Juegan eso Y Smash Si quieres Y llegan Los nuevos juegos Entonces Llega Smash 4 La gente Juega Melee No les gusta Smash 4 Y ya no juegan Pero querían Competir Entonces Tienen que jugar El 4 Entonces Llega Dragon Ball Ahorita Y como ya lo hemos Mencionado También Está la gente Que no le gusta La 14 Y quiere seguir Compitiendo Que no les gusta Street Fighter 5 Y quiere seguir Compitiendo No tenemos Una gran Gran Gente Que juega Tekken en México Son poquitos Entonces Los voy a dejar En paz Pero Todos estos Que les acabo de mencionar No encuentran De donde acomodarse Ninguno de los juegos Anteriores les gustan Sale Dragon Ball Les gusta Y se pusieron a jugar Dragon Ball Y ahorita es lo que Están jugando Y esta padre Que una nueva franquicia Que se asomó Le esté dando Le esté dando Así que Bajo su ala Este Este cubijando A todos estos Pobres jugadores Que no se encuentran Y que no hayan Encuentrado Con los apasionos Me decía Babuchas Hace un tiempo Si no hubiera salido Seku en Street Fighter 5 Él no jugaría Street Fighter 5 Porque mejor No le divirtería O sea Entonces Él estaría jugando Dragon Ball Eso es lo que Estaría jugando él Y siéntate sincero A mí me gusta Street Fighter 5 Y le doy mi tiempo Y todo A pesar de todos Los problemas Y mi relación De amor y odio Con ese juego Pero Dragon Ball Fighter Es el juego Que más me divierte Es el que juego Más por entretenerme Así que Ah tengo más de jugar Voy a jugar Dragon Ball Y por qué Porque No sé Entonces ¿Podemos cambiar El nombre Del programa El Ark El Ark Alciscast No Bajo mi cadáver Bajo mi sucio Y maloliente cadáver Oye pero por ejemplo Algún día te morirás Como Grady Agarrando unos pinches cables Oye pero por ejemplo Es que Es que seamos sinceros Los juegos Kusobi son muy divertidos O sea Sí Es algo que tienen Pues te puedes Te puedes enojar Puedes hacer rabietas Porque pierdes Con un ataque ¿No? O lo del O un Un saludo al Sebas Que él inventó Lo del yo gané En esta situación En donde Bridge Le hace un destroy Con el ¿Con quién estabas? Con el crow Con el mono ese Sí El Raven El Raven Con el Raven Le hace un destroy En el Guilty Derek San Y lo mata Y te puedes sacar la sal Pero son juegos muy divertidos Y en este caso Pues Dragon Ball Fighter Es muy divertido Ahorita vamos a hablar Un poquito de él Y la verdad es que SNK Heroines Tiene esa vibra Y ahorita vamos a hablar De otro juego Que me llama mucho la atención Que también es de ese tipo Pero antes de esto Vamos a hablar Continúo Antes de que te brinques Creo que con eso Ya confirmamos ¿No? Que lo que había mencionado La otra semana Que al parecer La Muy muy Y la esposa Del maestro Del Kim Capaguaguas Que van a estar ahí Sí van a salir Long 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 Sí van a estar ahí Sí van a estar ahí Y creo que Bueno Yo creo que la última Va a ser la Fionna Fio Fio Metal Slug Porque creo que es la única Que no cuadra De otro personaje Pues aparte Se hizo ahí Un goteo ¿No? De los trajes Alternos Y creo que venían Los personajes De hecho Por eso No estaba Sí es lo que mencioné Que los nombres Se habían colado Y la de la maestra Que porque aparecía Un logo Con su silueta Pero aquí Lo curioso Era obvio Los modelos Ya los tienes hechos Entonces Usas los modelos Que ya tienes hechos Para este nuevo Vamos a meter aquí Hoy a Yori Vamos a meter a Kyoko Puedes meter a Kyoko O Yo sabes A qué le voy más A ¿Cómo se llama? Miss Violence O algo así La que es Como Yori Pero mujer Que es la reina O la sobrina O la tía O la así Sí Es un personaje inventado Es un personaje inventado Que tiene un parentesco Con Yori Yagami Y tiene un moveset ¿No? Y es como una bancho Cujer Sí es una bancho Es la hermana Y el asunto Con este personaje Es de que La gente lo está pidiendo A morir Como Como si fuera No sé La revelación Y pues la gente lo ama La ama Entonces La están pidiendo mucho Entonces yo creo que A lo mejor es el jefe Final Mira SNK actualmente KOF XIV Podrá ser lo que Cualquiera de nosotros Crea que es Pero SNK Se quedó muy bien parada Con el hecho De seguirlo actualizando O sea Es un juego que Ya va para su segundo año ¿No? O tercero Sí Según yo es un segundo año Va para su segundo año De existencia Y la verdad es que Está muerto Como ya hace Un año Y sigue teniendo Personajes nuevos Que A lo mejor A nosotros No No nos hace Volverlo a jugar Pero hay gente Que sí Los ha estado Recibiendo Con Contenta ¿No? O sea Que les gusta Pues que siguen jugando Con esos personajes Y eso está bien O sea A lo mejor Para SNK Heroines Tag Team Pues lleguemos A ver Personajes DLC En un futuro ¿No? Y ahí veamos A esta Yori Yagami De los pobres O como se llame Mujer Y también por ejemplo Falta la monita En el original Bueno al menos En el En el De Neho Pocket En el Gal Fighters Salía esta monita Del Del Ay ¿Cómo se llama Este juego? Sword ¿Cómo se llama? El donde Trabajaba el Shibatari Antes de Ser Rare Systems ¿Cómo se llama? Blade El Last Blade Last Blade Last Blade Salió una monita Con un báculo ¿Te acuerdas? Y también era De ahí Del Gal Fighters Entonces faltan monas La que sacan Cien pies Dato curioso Sueri también Trabajó en ese juego Ah si Sueri también Trabajó en ese juego Él fue de los que Estuvo trabajando Haciendo los Los sprites Creo el Sueri Y Pues que curioso ¿No? Que curioso Hikari ¿Cuál? Hikari Hikari se llamaba La morra ¿No? Algo así Ajá Akari ¿No? Akari Creo Akari 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 Acaba de llegar Ya llegó el Core Un saludo al Core Core ¿Cómo estás? Pues madreado del jale Pero ya Ya llegué Lo bueno es que llegaste Llegaste temprano Porque apenas Llevamos una noticia Entonces no hay pedo Entonces no hay pedo Entonces ya me voy Yo ahorita vengo Cuando me vengo Para mostrar la audiencia Pero bueno La siguiente nota También es de Seneca Y resulta Que Code Mystics Los que se han estado Encargando De hacer estos ports Extraños De SNK De juegos de SNK Para consolas como Playstation 4 Xbox One Y Steam Bueno Steam No es una consola Es una plataforma Y Resulta que actualizaron El The King of Fighters 97 Global Match Resulta que lo actualizaron Y le cambiaron El netcode Y le metieron El mentado Rollback Netcode ¿Qué significa esto? Bueno Originalmente Estos juegos de SNK Todos y cada uno De ellos Tenían una chingadera Llamada Variable Variable Input Netcode Así Así dicen Entonces Le cambiaron Y le pusieron El rollback El rollback Se supone que es Un Un estilo De netcode Que se inventó Con el GGPO Y es el que Utilizan la mayoría De videojuegos Actuales Ya ven que SNK Nunca se actualiza SNK Ah pues ese es el pedo Entonces Pues El 21 de mayo O sea Ayer Se actualizó El The King of Fighters 97 Global Match Entonces Pues Se supone que ya Debería funcionar Así que si ustedes Son poseedores De este gran Videojuego Ya lo pueden probar Y ver si funciona En línea Porque yo miraba Unas encabronadas Ahí en el En el arcade Rumble De gente que quería Aguar en línea Y no podía Qué triste No este Las pocas Del poco Fandum que he visto De 97 Es de Cop Funeral Y no mames Putadísimos Y tienen toda la razón No mames O sea Los sacan De jugar GPO gratis Y pagan Por jugar Cosa que La mayoría De esos güeyes No están acostumbrados Peor Es un show Para que un copero Haga una cuenta No O sea Imagínate Imagínate Para O sea Dieran lo que quieran Pero ellos Ellos dicen Nos gusta jugar A la vieja escuela Presencial Juntarnos a jugar Eso de los Juegan en línea Juegan GPO Porque funciona Es lo peor de todo O sea Dijeron No pinche GPO Está bien culero Es gratis Y medio jala O sea Entonces No Y La bronca Es que a veces El GPO Jala mejor Que a veces Net Que os pagaron La mayoría Las veces Eso es lo más triste De todo el pedo Entonces Está cabrón Lo que sí es que A mí se me hizo súper raro Ese lanzamiento La neta O sea Yo entiendo que En China Es algo Muy grande Como 97 Muy muy grande O sea Yo creo que Está al nivel De la 98 En China O sea En China se juega Mucho 98 Pero la 97 Fue algo muy grande Entonces Yo sé que Era pegándole Ese mercado De hecho La gran parte De las Este Cómo se llama Decisiones Que ha tomado SNK Desde que ya Es SNK Y no Playmore Desde que hay dinero chino Obviamente son para el mercado Para el mercado chino Entonces Pues a ver No Igual hay que nos digan Los Los de Este Los de ¿Qué pedo no? Pero Pues ya Too late ¿No? Muy tarde Sí Y la verdad Es que no vi Ni siquiera Que lo postearon En ARK RUMBO Ni en ningún foro De los que sigo De videojuegos de pelea La verdad Es que Sí me gustaría Saber si funciona Nomás para ver Si hay alguna posibilidad De que De que saquen Una 98 Funcionando bien O jugable Porque por ejemplo La COS 3 Era jugable La de Steam es ok Sí Pero La 97 No La 97 No 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 Pero la La 13 Funcionaba Yo jugué con Sebas Y jugábamos Bien a gusto Sí La 13 En el 2002 Creo que jugamos Tú y yo jugábamos 2002 Un buen rato Y funcionó Como Sin nada Como Así como Estuviéramos jugando En Local Local Ajá Y Estaría muy bien Que Según Están Quieren sacarla Según Están Escuchando Que quieran Sacarla De nuevo Es que Si sacaran Por ejemplo Ya sea La 98 La 99 Que a mí me encanta La 99 O por ejemplo La 11 Que todos Amamos la 11 Y nunca Nos la sacan Chingado Pero pues Ni pedo A mí se me hace Que hay pedo Ahí con Sí Con licencias Debe haber una bronca Con la licencia Con Samy Sí Sí Porque esa cosa Corría en el Atomis Wave Entonces Hay pedo Sí Porque no No corrían En MBS Esa cosa Pues ya fue Cuando pegaron El brinco Pero es que Ni siquiera Ni siquiera Sacan la versión De PC2 Para el Play 4 Y eso ya Pero había un leak Lo que Pero que La verdad Iba a salir De hecho la versión De Playstation 2 Es la definitiva Porque Es un port directo De la versión De Atomis Wave Pero Había una opción Para jugar La versión De Playstation 2 Ahí venía De hecho la opción Y esa versión Tenía rebalance Rebalanceaba personajes Y trae monos nuevos ¿No? Sí Además La mayoría De los personajes Que no entraron De la 11 Que aparecieron En New Year Battle Coliseum Los metieron Y algunos más Hay como La Esta No se llama La hermana De Gato Ah es cierto Ocuto El KO2000 El KO99 También Pero bueno Ahí está Para los que tengan El juego Pruébenlo Si ustedes Lo prueban Y funciona O sea que puedan Jugar matches Completos Ya sea en Ranked Ya sea en Con un compa Ahí en el Si les sale El infinito Quiere decir que Es hijala Andale Si les sale El infinito De la llora No de la llora No De la tierra De la tierra Los books De Blumar Y si les salen Esas cosas Díganos El input El input Está el putazo El input Está el putazo Si te sale Si te sale El infinito Si te sale bien Neta Déjanos ahí Un comentario En nuestra página De Facebook Búscanos como Salticas El podcast mexicano De juegos de pelea O algo así Lo tenemos Y ahí ponos Un comentario De si Si funciona Perros Arroba el Salticas También Que por alguna razón Tengo la cuenta Esa Pero donde se te borra Ese tweet Dec Adiós No Pues ese tweet Dec Papá Entonces No Tweet Ni se actualiza Se actualizó Ya no deja Hacer cosas Pero bueno De hecho Otro día también No me dejaba Movarme entre las Pestas Y yo así como ¿Por qué me haces esto? Hay que actualizarlo Hay que actualizarlo Pero en el celular Ya te deja tener Varias cuentas Pero bueno Si El celular Ya te deja Bien bonito Bueno La siguiente noticia También es de CNK Pero nosotros No habíamos hablado de ella Ya es un poquito vieja La noticia Pero resulta Que SNK Le entra Al mame De las consolas Mini Tío Y pues También van a sacar Su FPGA Que va a llevar El nombre De Neo Geo Mini Hace como 6 años 5 años Fue Que sacaron Una consola Portátil Neo Geo X Neo Geo X Gold Que fue en la época Donde SNK Ya ni siquiera Era puro Pachinko Y estaban soltando Licencias Para todos lados Salió esa madre Yo recuerdo Que mucha gente Se emocionó Y pues yo veo Igual a mucha gente Emocionada Con esta madre Y yo no sé Sabes que es lo cool Sabes que es lo cool La versión anterior O sea Bueno No vamos a decir Versión anterior Pero la Neo Geo X Gold Era una licencia Pues eran Terceros Haciendo Un hardware Muy malo O sea Malísimo O sea Pero adentro De la consola O sea Porque la consola No era Hagan de cuenta Venía un cascarón Muy parecido A lo que es el Switch Que de hecho Es como que El Switch Primogenio Bueno El Switch Primogenio Es la Era como un Game Gear Es que era Era una combinación Entre un Ay se me olvidó El nombre De esa madre De Sega Perdón Ando valiendo madres Acabo de llegar Al trabajo Bueno Es una Madrola Donde podías Conectar La consolita La consolita Era nada De cuenta Como un iPhone 4 Así parece Esa madre Pero por dentro Estaba bien chistoso Porque había piezas Que estaban así Con Con papel Celofán Bien raro O sea Yo miré que lo abrieron Y salían cosas bien extrañas Un amigo Un amigo lo tiene Lo compró Y todo Me acuerdo que lo Hicimos el unboxing En la casa Y fue un unboxing Algo triste Porque estábamos fingiendo Hype Así de que Así de que Wow Oh mira Y yo tocaba Lo agarré Y sentía Chapa El plástico Y tú Ah no mames Me dieron ganas De ir por unas tortillas Agarras 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 No sé Pues esto Tocas El Neo Geo Original Y luego Toca Y dije Cabrón Ah mira Lo hicieron más livianito Este Para Pues cualquier cosa Que suave Ah yo que tengo Pedos en las muñecas Está perfecto Agarrabas Lo ponías Y no boteaba Creo que lo conectaba Y todo Y no prendía Y la cara de mi amigo Me decía Me boteó Y así como Lo regresamos por Amazon Sí Y jala Y pum Boteó Y ya entró esa madre Y pues no 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 Es un este O sea Está muy caro O sea Para lo O sea Estaría padre Si costara Un poquito Pero el Neo Geo Estaba carísimo O sea Eran como casi 200 dólares 250 Y Era deficiente Lo que me estaban entregando Entonces pues Es mi única duda Pues de que con este Neo Geo Mini O esta MBS Mini Que sea muy bonita Que sea muy mona Y todo Pero si vale 100 dólares Todavía No Y sabes que va a ser mejor Todavía Lo que se ve muy bien Es que Esta consola Viene A traerte recuerdos De tu época De las arcades Porque hagan de cuenta Que es una Mini arcade Es una candy Pero nomas la parte De arriba Donde tienes el control Y la pantallita Y lo que está cool Es que Como que vas a poder Cambiarle los Los ¿Cómo se le llama eso? Los periféricos No 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 Las tarjetitas El marquis Exactamente Lo vas a poder cambiar Los marquis Y viene como Como si fuera la MBS Que le puedas conectar Cuatro Cuatro juegos Entonces Se ve bien chingón Y aparte Trae una palanca Muy parecida A la que Utilizaba El El Neo Geo Bueno El El AES El AES Ah El AES Es como una palanca Haz de cuenta Que es como el control Del AES Pero en palanca Así se ve Y pues los controlitos Y va a tener Versión Mexicana Versión Perdón Versión americana Es un Mexa Que quemado de arriba Con los cigarros Ahí quemados De arriba La de la moneda Toda doblada De la gente Que los trataba de abrir Y con el Y con el marquis De Pou Que todas las Y la parte Del arcade Va a ser uno De Street Fighter 2 Porque así es donde Los incomodaban Y bueno Resulta que Pues va a traer Cuarenta juegos Preinstalados No se sabe Que juegos van a ser Pero si tu miras Imágenes Pues viene el King of Fire Noventa y ocho Viene el noventa y siete Viene un Metal Slug Vienen los Samurai Shadow Vienen dos Vienen dos Metal Slug Vienen el dos Y el tres Yo creo que van a venir Todos Yo creo que van a venir Todos Están anunciados Son cuarenta juegos Son cuarenta juegos Pero si vienen Muy variados Porque la lista Que había salido Decía que era El Metal Slug 2 Y el 3 Y el venía En Creo que La COF Noventa y cinco Y la noventa y siete Venía Así Venía Creo que La Garou Venía Last Blade Venían varios jueguillos Pues pero Last Resort O sea Viene un World Heroes Samurai Showdown 2 Venía Según yo El dos Y el cuatro Y así Pues Te salteaba los juegos Pero si Vienen Cuarenta Hay una librería Bien grande Ah mira Aquí están Para que no quede Nomás así como Me acuerdo de Mira Viene la noventa y cinco ¿Quién no va a la noventa y cinco? Noventa y siete Noventa y ocho Dos mil Dos mil dos Out of Fighting Fatal Fury Special Real Bald Fatal Fury Garou Mark of the Wolf Samurai Shadowdown 2 Samurai Shadowdown 4 Samurai Shadowdown 5 Special The Last Blade 2 War Heroes Perfect Kizuna Encounter Metal Slug 1 Metal Slug 2 Metal Slug 3 Metal Slug 4 Metal Slug 5 Metal Slug X ¿Qué te dije wey? Kino Fire Kino Buster Kino Buster 2 Shock Trooper Shock Trooper Second Squad Sengoku 3 Ninja Master Top Players Golf Super Sidekicks Blazing Star Blazing Star Puzzle Magician Lord Robo Army Cross Wars Mutation Nation Three Count Bout Last Resort Ghost Pilots Y Football Friends Y no man Es un pinche juegazo Les faltó Les faltó el Windjammers Les faltó el World Hero Perfect Jet A ver ¿Sí me escuchan? Sí Ah bueno Y luego también faltan Los dos Art of Fight El dos y el tres wey Sí Entonces sí Ahí está como que Medio tramposo También le falta La COF 2002 Mexicana Mira Hay un problema Hay un problema Muy grande Si querías meter Un Art of Fight Debe haber sido El dos wey Porque el tres Y el uno Es también culero El dos es bueno Pero el tres es bonito El tres es muy bonito Muy bonito Y la música también Pero pues tiene No fue el de Puebla Puebla Todos Puebla ahí Pero wey Te dije Yo sabía ¿Sabes por qué Los Metal Slug wey? Porque son Super ultra Mega populares Wey Los Metal Slug wey Pero así Yo creo que son más populares A nivel mundial Que los COF Esa es madre Es el Yo creo Ahorita me atrevo a decir Que es la franquicia más popular De Seneca Sí Ahí está el Attack Wey El Attack sigue teniendo Soportes King of Fighter Ah ok De Seneca Entonces a lo mejor Ahí los van a meter Pero no me sorprendería Ya hay En la versión anterior Del Attack Del Metal Slug El Metal Slug Defense Metieron a todos los de la COF Wey Me dieron un chingo de personajes De King of Fighter Entonces meten de No me sorprendería Es muy popular Samurai Shodown en Japón Mira La verdad es que tampoco Se agüiten O sea Si usted es este Por ejemplo ¿Qué va a traer chingón? Que va a traer control separado O sea ¿Va a traer el control Que ya viene pegado Al arcade Con su pantallita De Tres pulgadas No sé cuántas pulgadas Trae esa madre Pero está bien bonita La chingadera Bueno aquí dice Que es 3.5 pulgadas Es una chingaderita Pero Las bueno mames Pero Además de poderlo jugar Ahí en chiquito Lo puedes conectar A la tele Y además Viene otro control Para que alguien más Juegue contigo Y el control Eso no le gusta A Artemio Eso no le gusta A Artemio Pero que a Artemio Se meta el de dulce Por el acá Pero Lo que La chingón De los controles Es que son iguales A los del Neo Geo Ese Entonces trae Ese 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 Claclacleo Cabrón Que a todo el mundo Le gusta Ese como Palanca De chips No Que trae Que esta bien sexy Esa palanca porque hace clac, 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 y pues todo lo que haces sale, güey. Y está bien chingado eso. ¿Cuánto apuestas que en cuanto salga esa chingadera va a salir un pinche ruco de 35 que va a querer su pinche palanca española, güey? Para cambiar la palanca española, esta madre sí, sí. No, no, pues aquí en México la palanca española, Rulce, con los coferos, eh. A mí también me gusta más la española, te refieres al VAT, ¿verdad? Sí, yo también. Y yo soy más de VAT. Pero bueno, mira, el pedo está en que no se sabe cuánto va a costar. No se sabe cuánto va a costar esta madre. Y también yo creo que vale la pena, si eres muy muy, muy fan de SNK, muy muy fan de la época del arcade. Esta cosa es para ti y la otra es no te preocupes tanto por los juegos que trae. Porque lo más seguro es que se le va a poder marranear. Y se le van a poder meter juegos a lo pendejo esta madre. Entonces, bueno, lo que le falte se lo vas a poder meter, ¿no? Es una Raspberry, al final de cuentas. Sí, es una Raspberry. Para meter el Hayden el Hayden Dragon, Crush y Tiger, ¿no? Y para... Es pasada. Gran juego de las épocas oscuras de SNK, güey, ¿no? Y meterle el Snow Bros 3, güey, también. Que como que en vez de bolitas son palos de fútbol, güey. Sí, chingón, güey, chingón. ¿Cómo no? I'm sorry. Pero bueno... Rage of the Dragons. Rage of the Dragons, de hecho, en realidad. Rage of the Dragons y Matrimili. Eso sí, tan cabrón. La Matrimili está bien verga. Pero Rage of the Dragons está bien un pinche juegazo. Pero bueno, ahí está, gente. Cuando salga el precio, pues ahí les decimos. Y cambiando rápidamente de noticia, nos pasamos con Arc System Works. Resulta que hay una posible filtración de un par de personajes que nadie pidió. Pero que se van a ver bien chingones y van a salir. Y resulta que... Pues... Blast Blue Cross Tag Battle le hicieron su clásico datamine a lo que es el demo, el beta este. Y encontraron unos archivos de audio de la narradora. Ya ves que siempre dicen... Pues resulta que... Pues encontraron un montón de nombres del Uniel, del Blast Blue y de... O sea, los monos de siempre. Pero los dos monos importantes aquí es que menciona a Asuka y Yumi. ¿Quién son Asuka y Yumi? Bueno, resulta que son dos personajes de la serie Senran Kagura. Que son estas monas que están hiper buenas. Unas chichotas, unas piernotas, unas nalgotas. Entonces, pues... Y de hecho están bien buenas las dos monas. Pero aquí el conocedor es el... ¿Cómo estás, Bridge? ¿Qué pedo, güey? Hola, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa del Archive Cat. ¿Tú cómo ves el pedo de Asuka y Yumi ahí? ¿Se te antoja? Mira, pues esto creo que no sería novedad porque ya las vimos... Bueno, ya vimos un personaje de Senran Kagura en uno de estos kuzones que fue el de Nitro Plus. Sale la de las seis espadas. No me acuerdo cómo se llama la pendeja, para que te miento. Y de hecho también... ¿Tachichona? No, pues todas las del Senran Kagura. Todas están deliciosas. Hasta la más loli tiene chiches, güey. Eso está raro, güey. Y sale también esta, la de Arcana Hat, la de pelo rosita. Y creo que, de hecho, a lo mejor por ahí va la idea de estos personajes. Yo no sé si... También ya los tenían ahí arrumbados de que Nitro Plus no los pudo sacar. Y es que todos esos juegos también los portea al sistema... French Red. French Red había trabajado en... ¿Cómo se llama? Ah, no. French Red trabajó en el Climax, ¿no? Pero Nitro Plus, pues ahí sí ya no sé qué onda. Sí, yo creo que van a pasar varios personajes de Nitro Plus ahí, ¿eh? Después, probablemente. Pero en vida de mientras, pues... Estas dos monas están chidas, güey. A mí me gustan. Busquen a Asuka y a Yumi. Asuka y Yumi son las personajes principales, ¿no? Asuka es la mona prota, güey. Que es como una ninja que haga... Con traje de preparatoriana. De pelo negro. Y la otra es una monita así como de pelo... Como gris, ¿no? Creo que son hermanos. Una es de la de hielo y la otra es la ninja... Buenota. La que trae la pinche bandana y se arroja en el pecho. Y la otra es la que trae el moño con el pelo corto. Oye, Brich, estoy viendo una imagen. No sé si sea real, güey. De una vieja como que empinada y se le ve todo, güey. También eso de Senran Kagura. Lo más probable, joven. Lo más probable. Senran Kagura es lo más porno que te puedes imaginar. De hecho, Senran Kagura, creo que he visto como dos minutos de gameplay. Y he visto más de sus... De cómo se llama. Conozco más el arte, ¿no? Y los personajes. Sí. Oye, pero... Es que eso debió haber sido desde el principio, ¿no? Esta madre. Pues sí. Pinche Kusouge Fest. Y yo creo que perdieron la oportunidad de hacerlo aún más Kusouge. Yo creo que todavía pueden ahí hacer algo con esta madre, pero... Por lo menos el demo que jugamos... Híjole. Híjole. Sí le faltó a Brich. O sea... A mí no me gustó, la verdad. Bueno, no sé si ya lo mencionamos aquí o fue en el... No, no lo habíamos mencionado. A ver, dale. No me gustó. O sea, sí está muy... Alimitado. No, ¿cuál limitado? O sea, de hecho tiene un chingo de habilidades. A ver, de juegos... Si lo puedes comparar con algún juego, güey. Del mercado, ¿con qué lo puedes comparar en gameplay? De hecho, con los Nitro Plus y el Fighting Clean. ¡Mierdas! O sea, no siento que tenía el nivel de un persona que te digo... Es el autocombo de un botón porque... Digamos allá, el único autocombo era el primero, el débil. Y el débil no hacía daño completo. O sea, si hacías un autocombo, nunca te daba el 100% de un daño si lo hacías manual. Y aquí tienes el A y el B, son autocombo. Luego tenemos que el C, que es el... El de habilidad. Y el D, que es el... Que es el assist. O sea, es un juego de tres botones y un assist. Y el... Bueno, y el otro... Bueno, son cinco, pero ya ves que un botón es como para cambiarlo. Para hacer lo que entre, pausarlo y así. Y si quieres pausarlo y cambiar a ese personaje. Te digo, ya, a nivel... A nivel pendejo. Está más... Está más... Es simplificado que el layout de Fighters. ¿Que qué? No te oíste. ¿De Fighters? Que está más simplificado que el de Fighters. O sea, son... Fighters son tres ataques y el de aquí son cuatro de golpes, por así decirlo. Y aparte, tus dos botones de assist y tus dos botones y ya, ¿no? Son ocho. Está más o menos al mismo nivel, nomás que te digo. Son dos de ataque, el de assist y el de... Ay, se me fue el otro que era el botón. Ah, el de especial. El botón de especial. Y digamos, tienes un quinto botón que es el que te sirve para meter al assist, pero en cambio. Y ese mismo botón, a veces, con otro botón, entra en función, digamos, de... Digamos, en los personajes de Blast Blue equivale a un... A un Dragon Punch. A un DP, gracias. Al chéurru pendejo. En los de Persona equivale al counter ese que hacías para que si te pegaban, entrabas. Digamos, en el de Chie que ponía el mirror y te pegaba. O sea, en los de Uniel no he visto qué hacen, pero lo más probable es que también sea como un tipo DP. Y digamos, si otra configuración de botones te da la barrera que es el barrier en los Blast Blue, la que es la verde. La verde. En otra configuración de botones es el agarre, pero aquí el agarre tiene carrera, como en el Skull Gear. No sé si acuerdan que lo presionas y empiezas a hacer una carrera y luego te alcanza. Eso tampoco me gustó que tenga la carrera. Y de hecho, el agarre está configurado a los mismos botones que son los especiales, que es el B y el C. Así que si el motion de la palanca no te sale bien, terminas haciendo un agarre. Y como el agarre tiene carrera, pues obviamente quedas más expuesto porque te acerca el personaje al enemigo. Te digo, a nivel ya más estúpido que es Blast Blue, o sea, todos los juegos de Art System se ponen bien rotos. O sea, te digo, tiene la habilidad de meter el Striker, pausar el Striker, seguir haciendo combos con tu mono, pausar tu mono que tenías como básico y empezar a hacer ataques con el Striker. Y desde cuenta los empiezas a arreglar como, me recuerda mucho a lo que es el Cofonce, lo que he visto en cuanto a gameplay. Ya ves que lo puedes meter, puedes meter el otro atrás del otro y sigues metiendo el combo y lo puedes meter el otro y puedes seguir el combo. Haz de cuenta que aquí es lo mismo, puedes pausar un mono, te gasta, sabe cuánto de barra, y puedes seguir el combo con tu otro mono. Y el otro, pues lo vuelves a meter con su especial, lo vuelves a cancelar su especial y lo vuelves a meter haciendo combos para, ya cuando lo estás manejando. O puedes activar como una tipo barra como en el Marvel, cuando activas dos monos y los dos monos los estás moviendo al mismo tiempo. Entonces esa madre es Marvel de Art System, ¿no? Sí, o sea, a nivel ya cuando lo veamos al gameplay de los pros, sí se va a estar bien pinche roto. El problema ya se, digamos, pues el casual, el general, es que se existen y es un yel y es persona, y obviamente en esos tres franquicias tienen los monos más rotos del universo y si los combinas, pues se pone bien estúpido. El primer día de que fue la beta, Gordiú. Gordiú combos con cualquier otro mono era la comidilla y obviamente para los que han jugado un yel, pues saben que Gordiú tiene un rango estúpido así, pero estúpido. Y, pues obviamente, pues te la puedes pasar, mi mareja, mi mareja, mi mareja, mi mareja, mi mareja, ya no sabes. Y te digo, a nivel casual, pues esto va a alejar más rápido a la gente que lo que, de lo que el fighter se alejó a la gente. No, pues vámonos de nuevo a lo que se nos ve, que nos va a arruinar la vida. Ah, pero eso es un tipo de público también. Y otra, no, sí, pero te digo, otra cosa es que, digamos. Yo creo que va a jugar esta cosa y ya sabe lo que le tira. Es que aquí en México, bueno, voy a hablar, voy a generalizar, pero mucha de la gente que juega anime games es porque le gustan los diseños de personajes y hasta la historia, güey, hasta la historia. En realidad no se clava tanto jugar. Ahora, yo sí conozco raza de, este, que le mete chido, que sí juega competitivo, pero pues es bien poquita, o sea, realmente no es tanto. Bueno, juega, es más el casual y, pues a ellos les fascina jugarlo contra la máquina y sacarle toda la chingadera que venga adentro. Entonces, pues también no creo que haya tanto problema. Igual, igual se ve interesante, o sea, igual está bien cochino el juego, sí, lo probamos y estuvimos ahí jugando y sí, aunque tiene monitos interesantes y lo que tú quieras. Pero está raro, está raro, de hecho se siente raro. Las monas de esta del, las monas de, ¿cómo se llama el anime este? ¿Qué no es anime? ¿Uni? ¿Ruby? 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 Pues eso es por lo que me llama la atención. Para ver cómo están esos personajes. Sí, la abuelita está chida, la abuelita está chida. Sí, no, no. La abuelita de hielo está chida. Yo sé, yo sé. Es Gordillo con panache, güey. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. La siguiente nota es un conjunto de notas que hablan de Blade Strangers. ¿Qué es Blade Strangers? Bueno, Blade Strangers es un juego que va a sacar la compañía Nicalis. Y está bien chistoso porque es un juego de, o sea, así como por ejemplo tenemos a System Works haciendo un juego de todos los kusogues. O sea, bueno, metiendo muchos kusogues ahí. Así como es este Cross Tag Battle. Nicalis está haciendo un juego de peleas de puros juegos indies. Y eso está bien extraño. Y a la vez es curioso y a la vez es cool. Y acaban de anunciar. No, sí está siendo realizado por Japón. Y lo curioso es que lo están haciendo los mismos güeyes que hicieron el Chining Force. ¿Cómo se llama este juego? Blade. ¿Qué? Blade. Ay, se me olvidó el nombre. Pero ellos sacaron un juego de Chining Force que hace poco salió en Play 4. Sí, de pelea. Sí, también salió para Steam, de hecho. Y son las mismas personas. Y acaban de anunciar a Goombolt. De... De... ¿Azure Striker? ¿El Goombolt? No, no, no. ¿Goombolt? Sí, pero el Goombolt ya le hubiera comprado si hubiera sido el otro Goombolt. Acaban de... ¿A poco el Sebas es fan de esa mamada de... Sí, le gusta el Goombolt. Obviamente es fan de esa madre, güey. Obviamente le gusta el gato. Entonces a ese güey sí le gustan los Thundercats, ¿no? Pero bueno. Goombolt, güey. Tenemos a Shovel Knight. Que todo el mundo conoce a Shovel Knight. Y a Isaac, güey. De The Binding of Isaac. O sea, el monito ese que está bichi y llora y tira bolitas de llanto, cabrón. Fett y de Fett. Fett y de Fett. Y tenemos a Quote, que es este personaje de Cape Story, que se ve bien cool, cabrón. Y pues resulta que... Oye, en pocas... Oye, esta madre está a punto de convertirse de Kusogi a She-Game, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues que Kusogi es mierda y Sheet es mierda. Y pues ahí le cambias. Ya vienen los personajes americanos, güey. Ya, ya. Sigue. Todos son americanos. Por ejemplo, Goombolt es japonés. Quotes japonés. Los monos de... ¿Saben mucho de los personajes de Princess Crown? Bueno, ¿sí se llama Princess Crown? Sí, sí. No, la morra esta, ¿no? De Princess. La Solange que está bien buena. Call of Princess. Call of Princess está buenísima. De hecho, todas las monas de ese juego están bien buenas. Hay una mona que se llama Helen. No, no vas con la Solange. No vas con Solanchita, ya con esa ya. Bueno, eso también. Creo que... La Helen es mi guay. Pero, Code Princess, ¿qué era? ¿Akimano? No, Kino Nishimura. Sí, Kino Nishimura. ¿No es de Akiman? No, es de Kino Nishimura. ¿Diseño de la monita? Ajá, es de Kino Nishimura. Según yo sí es Akiman, güey. No, es Kino Nishimura. Akiman, güeya. Es Kino Nishimura. Tú la internet. Es Kino Nishimura. Yo tengo el juego, gente. Tengo el libro de arte, pues bueno. Oh, sí, pero no tienes a Kino Nishimura en tu casa, puto. Oh, qué la... Pues resulta que el juego va a introducir a estos personajes y pues se ve bastante bien. Ustedes pueden ahí... También acaban de anunciar a una mona nueva de Umihara Kawase. Que Umihara Kawase es un juego súper oscuro que se volvió súper popular por culpa de un pedófilo. Así es, del Yu Wario. Y resulta que ese güey hizo bien popular ese juego porque él fue el de los que empezó a hablar de Umihara Kawase. No sé si te acuerdas qué es el Umihara Kawase. Es un juego de Super Famicom, donde tienes una monita que lanza una caña, que lanza la caña de pescar y va agarrando monitos. Va agarrando pescaditos. Pero a la vez, esa caña de pescar te sirve para balancearte con ella como si fuera Bionicomando, güey. O sea, es un juego medio locochón. Entonces van a meter varios personajes de Umihara Kawase y anunciaron a Emiko, la cual trae a su mascota Shakemaru, que es un pinche gatote, güey. Entonces la mona está sobre ese pedo, sobre el mono ese, y pelea el gato, pero pues la monita está arriba de él. Me recuerda a un mono del Waku Waku Seven, que no me acuerdo cómo se llama, que es un monote. Sí, la Totoro. El gatote ese, ah. Estaba tan lejos, el de Narcana Heart estaba la que se, estaba como en un pinche mono de gelatina. Ándale, ándale, por ahí va el pedo, por ahí va el pedo. Y la verdad es que Blade Strangers es un juego que se ha ido ganando mi corazoncito, se ve que va a estar bien chilo, güey. Pero sí, si viste que se juega, si viste que se juega como, o sea, con Input Simplificados también. Sí, 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 o sea. Mucha gente está diciendo que esto es el cross tag battle, pero sin los tag battle. Sí, yo también digo que por ahí va. Mira, ya a partir de ahorita, ya no vas a ver otra cosa, por un tiempo, que no sea eso. O sea, que no sea juegos simplificados de peleas. Están diciendo que ya te van a decir, este es el cross tag battle de los juegos de pelea. No, 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 es que no te vayas tan lejos. Yo creo que desde Street Fighter V ya se venía a venir esta tendencia. Que todo, el copcator también lo hizo, o sea, todos los juegos están manejando esta nueva tendencia. Arc System ya dijo que el próximo Gilti Gear lo van a simplificar. También lo van a simplificar el último Gilti Gear, o sea. Es, es, es el tiempo en el que vivimos. Sí, entonces. Desde Blast, ¿no? La verdad es que. Desde el primer Blast, ¿no? ¿Crees que fue donde empezó el pedo? No, fue como en el tercero, ¿no? Como en el tercero. No, fue en el segundo. El primer, porque el primer Blast, acuérdate que eran cuatro botones. Pero no tenía Autocombo, el Autocombo lo metieron como en la tercera versión. El Autocombo creo que... Ay, hijos de maneras. Lo metieron como en el Central Edition, ¿no? Venían y creo en el... No, en el modo historia creo que todos sí se podían meter en los Autocombo. Desde el... ¿Cómo se llama? Desde la segunda versión. Que salió por aquí. Continuum. Desde Continuum Shift, güey, tiene... Pero también el... Luego también es la simplificación, no tanto de Autocombo, sino que también de cuántos botones usabas en Guilty Gear y terminaste nada más usando cuatro, güey. Capcom vs SNK2 en el GameCube tiene la culpa. No, pues el Street Fighter de Game Boy, no, güey. El Street Fighter 2, porque con dos botones... No, pero ahí tenías que hacer todo. El Street Fighter 1, güey, que le tenías que presionar bien fuerte. No, no, no. En el Capcom vs SNK2 usabas el C-Stick, güey, para sacar los poderes. Te lo hacías para arriba y te dan Choyuken el mono, güey. Estaba bien marrano. No lo dudo es que de ahí haya empezado el Kusorge significado. Pero bueno. Pero... Se ve chilo, güey. Se ve chilo. Las monas... Mira, güey. Neta. Son de las monas más buenas que he visto en un juego de peleas. Y eso, güey, se respeta. ¿Por qué? Porque hoy en día ya estamos en este mundo, cabrón. Donde hacer monas que parezcan mujeres y estén bien buenas, güey. Está mal visto, güey. Y obviamente a nuestros amigos japoneses les vale pito, güey. Entonces, no necesariamente están musculosas las monas. Son monas bien formadas, güey. Bien buenas, güey. Y se ven chidas, güey. Obviamente, eso no quiere decir que por eso el juego esté bueno, no. Pero es un agregado. Y se ve chingón, güey. A mí me gusta mucho cómo se ve. Y la verdad, pues se ve chingón. Con el Gumbolt. O sea, yo soy bien fan de Gumbolt. O sea, el Shovel Knight no me gustó cómo se ve. Porque es como que rompe bien, zarra la idea. Lo hicieron grande. Es que lo hicieron como grande. Así como si fuera Big Body. Sí, güey. Es como que saca de pedo. Está así torope, güey. Saca de pedo. Porque tiene los movimientos del Shovel Knight. O sea, chiquito. Pero grandota. Se ve grande. Y no checa. No sé. Le hubieran cambiado el moveset. Parece mujer, ¿no? Cuando se le hace, güey. Sí. Todo el juego parece mujer. Sí. Pero bien hecho, güey. O sea, la verdad sí se ve muy bien. Ya sacaron el intro por ahí. Se ve chingón. El juego se supone que sale en verano. Pero pues ya se mostraron todos los juegos. De todos los monos. Creo que ya nomás le falta un trailer a Solange. Según lo que estaba leyendo. Le falta un chingo de cosas a Solange, güey. Para empezar a estar aquí conmigo. Oye, ¿qué más? No, que la... Bueno, se ve chingón. Yo sí lo quiero. Va a salir digital para PlayStation 4 y físico para Switch. Entonces, ahí por si lo quieren comprar. Va a costar 40 dólares. O sea, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal se pone. Yo quiero hablar de este juego más porque se ve que merece respeto. O sea, a ver qué pedo. Por lo menos el intento están haciendo y se ve bastante bien hecho. El siguiente rumor es en honor a nuestro amigo Sebastián Fliful Farias, alias el Soda Axepard. Que resulta que por ahí salió una hojilla, ¿verdad? Una hojilla que dice cosas del E3, ¿no? Que dice cosas ahí que van a salir en el E3. Y es un anuncio de que muy posiblemente... Y esto es un rumor, gente. Es un rumor, obvio. Ojo, es un rumor. Que resulta que van a ser anunciados para Soul Calibur 6, Severod, Cloud y Taifa, güey. ¿Cómo ven? Pifa, pues. Taifa. Para Soul Calibur 6. Taifa. Va a salir la Taifa. Y... ¿Cómo ves, cabrón? O sea, imagínate que salga... The Stage of Destiny, de pronto... Pero... ¿Por qué tantos monos? Eso sería lo raro. No, pero yo creo que... Es fake. No, pero lo que podría ser cierto es que ya lo hizo Tekken. Tekken metió un chorro de monos. Tekken. Tekken con Liam Neeson. Metió muchos personajes. No sé quién eres, pero te robaré tus juegos. Pero me robaré tus personajes. Al verlos todos ahí, esto me da a entender que a lo mejor también con Soul Calibur nos van a decir, pues vamos a apostar. Ya metimos el aburrido de Rivia. ¿Hace cuánto que no vemos un rediseño de Tifa? Ya... Desde... Yo creo que no la vimos desde... Ajá, de Chil. Pero en As-Ban Chil no se ve chida la Tifa, güey. Es que todos están tristes en As-Ban Chil. Es que el aburrido original le enseña a ombligo y está bien buena. Ah, yo sé, yo sé, pero... Pero, pues, este... Cinturones, ¿no? Cinturones. Sí, se le fueron los cinturones al cerebro. Oye, pero... Le estás echando la culpa a Sora, pues, a Aldona. Oye, pero... Ese cabrón. Oye, pero... Yo sí quiero ver a Tifa, güey. Yo también. Yo no sé... Hasta le puede servir... Güey, es que ten en cuenta esto. Tienen planeando un Final 7... El remake del Final 7 desde como tres años. Según esto hay chingue pedos, pero va a salir el juego. O sea, el juego lo van a sacar. Quién sabe cómo lo van a hacer, ¿no? Pero lo van a sacar. Yo creo que sí sirve para mantener viva la marca. O sea, para mantener viva la marca con el público el que salga Tifa. ¿Sí me entiendes? Si sale Tifa en Soul Calibur y hacen el anuncio ya con más footage de Final Fantasy 7 en L3, pues tiene como que sentido. El juego que a nadie le va a gustar. No, la neta se ve que... Se ve que viene con todo el pinche Soul Calibur 6, ¿eh? A pesar de que hay personajes que a mí no me gustan. O sea, que de plano... No, no, pero... Te estoy viendo a ti, pinche Rafael, hijo de puta, güey. Este, pero la verdad es que originalmente en Soul Calibur 2, ya ves que teníamos al ídolo del necio, que es Spawn. Teníamos a Link, ¿no? En Cargazgo, este ídolo necio. En GameCube. No, necesito, estoy jugando. El Spawn en Xbox, teníamos al Link en GameCube. Y teníamos a Heihashi en Play 2, pero originalmente no iba a ser Heihashi en Play 2. Iba a ser Cloud. ¿Quién iba a ser, Congo? Iba a ser Cloud. ¿La Cloud? Iba a ser Claudito. Pero, pues... ¿Claudio Elizalde? SquareEnix estaba en este momento donde SquareEnix estaba pobre, jodida y se andaba cazando con Enix. Entonces, nunca llegaron a nada. Entonces, por eso decidieron meter a Heihashi, pues porque es de ellos y no hay pedo, ¿no? Ya lo tenían ahí. Imaginaron que iba a ser Claudio. O sea, la idea de meter a Claudio ya viene de mucho tiempo atrás, güey. Ahora imagínate a Claudio ahí, acá. Está el gallo Claudio. Oye, hijo, no, tiro con ese, volte. Que de repente llegara así, ponte atento, ponte, ponte atento ya, ¿no? Que el Claudio ya... No, ma, Claudio ya, ponte atento ya. Atento ya, ponte... Yo sí los quiero, güey. Yo sí que iba a ver a Cepito, güey. Ahí tirando pinche espada tamaño de tres metros, güey. O tirando la materia negra. Tifa con sus... Tifa con sus tonfas, ¿no? Para que rime el pedo, ¿no? ¿Para qué con las tonfas? Las chiches, güey. De agudas, güey. Que te haga la patada esa en el fin. Estaba viendo que un cabrón, no recuerdo quién, hizo una versión CGI. Hiperrealista de Tifa. Uf, luego se los paso. Esa se le notaba, hay poquita estría y estaba muy hardcore. Muy chingón, cabrón, amén. Pero estaría chido, ¿eh? Yo, la verdad, yo sí soy fan de Tifa. Muy cabrón. Yo sí, yo soy fan de Final Fantasy de Soul Calibur. Así que no... Pero bueno, el siguiente, pues es que Arica muestra a Hayate, que originalmente viene de Street Fighter EX 2, para Fighting Ex-Layer. El juego, el juego que... Pobrecito ese pinche juego, güey. Pobrecito. Neta, pobrecito Fighting Ex-Layer. ¿Por qué, güey? Porque es un juego que tiene mucho corazón, pero no tiene mucho cerebro, güey. Y se siente bien raro, se siente bien... No, pues tiene todo, pero no tiene lana, mejor dicho, ¿no? Yo les dije... Yo les dije que ese juego se iba a quedar así, así como lo estaban jugando. Así se iba a quedar. El problema no es tanto... Mira, y el problema no es tanto los personajes ni el modo de juego. El problema es que ya cuando lo ves en funcionamiento... Sí, dice... Y gráficamente como se ve, güey, eh. Si me dicen que son sprites, güey, en HD, así rendereados, sí me la creo, eh. Porque eso parecen, güey, los modelos en 3D, cuando ya los ves corriendo bien. Pero fíjate que yo no tendría ningún pedo, güey, con cómo se vea. La neta, no tendría ningún pedo. Pero el problema es que no se juega chingón, güey. Porque esas barritas de los cacayucu, curucucu, güey, esa madre... Ah, no me gustó. Esa madre, fíjate, que a mí no me molesta tanto. O sea, el juego tiene su ondita. O sea, no es un Street Fighter, no es un Fighter, no es un Blast Blue. Es un tipo de juego bastante clásico donde puedes cancelar todo con todo. Sí. Y eso lo hace bien ofensivo el juego. El pedo, el pedo. Son ofensivos hasta los ojos. Y es que es bien ofensivo para mis ojos ver unos sprites, güey, o ver unos modelos en 3D que esa madre es en 480p y que los tronaron para que corriera 1080, güey. Se ve horriblemente. O sea, a la vez una tele arriba de 16 pulgadas y ya valió verga. No, y hubo quejas de la gente que lo jugó en 4K, güey. No se podía. No, mames. No, pues pobres güeyes, güey. Le vieron todos los hilos y todos los alambres a ese pedo, güey. Mira, yo lo que tengo con este juego es lo siguiente. O sea, si llegan y me dicen, va a costar 30 dólares, no hay bronca. El problema es que ya llegaron con sus pendejadas de, ok, aquí están 40 bolas y no viene con Gogi System, ¿no? Pero te vengo todo el Gogi System y todos los personajes a 60, güey. No, pues ya me hace bien caro, güey. Si me hace un abuso, güey, que lo que me vea así, güey. Sí, no, porque, o sea, si me venden personajes te lo entiendo, ¿no? Porque pues eso es como que es parte del costo, ¿no? Parte del business, ya. De juego. Sí, no, pero ya que te vendan los sistemas. El sistema, güey. Pues, güey, ¿qué le pasó a Cross Tekken, güey? Y Cross Tekken venía con toda esa madre, güey. A Cross Tekken nomás le faltaba que duraran más las peleas. Tiempo faltado, güey. Pero acuérdate que también el plan era que te iban a vender esas chingaderas, ¿te acuerdas? Las gemitas cagadas. Es que sí, yo no entiendo por qué agarraron ese ejemplo de las gemitas, güey. La caga. No, ese pedo. Y mira, es que yo lo entiendo, porque ellos se dan cuenta. Dices, es que tenemos este sistema de juego. Si nos metemos en más pedos, va a ser un desvergue. No tenemos tanto desarrollo. No tenemos tanto dinero para hacerlo. Metémosle gemas, güey. El pedo es que ahorita lo que la gente menos quiere es meterse en pedos de groups y cosas por el estilo. Por eso, madre, también murió Capcom contra SNK2, que para mí es de los mejores juegos de peleas que hay, güey. O sea, es que el hecho de que ya pongas a pensar más a la gente antes de siquiera presionar Start, güey, ya le estás pidiendo demasiado la razón. Y que le cobres, y que le cobres, güey, además, güey, por eso, güey. Que ahorita cobrarle a la gente es un... No, 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 ahorita en Reddit no les puedes ni cobrar ni la comida, güey, porque dicen, es mi derecho comer, güey. Imagínate cobrarles Goggy System, güey, está cabrón. Pobrecito juego, güey. Ya para terminar con lo que hablamos de este juego, pues, Callate es un personaje que trae una espada y, pues, está curada, o sea, se ve que hace unos movimientos bien bonitos y la chingada, o sea, es que el juego no se ve mal. No. Pero, pero, güey, está raro, está raro. Yo nomás voy a decir que... Sí, yo creo que... Pero es que, en verdad, eso ya era EX, eso ya era EX. Sí, o sea, así se juega, se juega, es lo que estás viendo ahí, el güey, ya es ese raro que patina. Sí, y mira, y te soy sincero, o sea, realmente esta cosa, si no se hubiera llamado Street Fighter y le hubieran puesto otra cosa en su momento, creo que hubiera, hubiera, no pegado más, pero a lo mejor sí hubiera como que creado su propia... Identidad, güey. Su propia identidad, hubiera continuado un poco más la franquicia, el depender de Capcom, pues, ahí fue lo que lo mató, porque, pues, Capcom dijo, pues, sabes qué, pues, a la chinga con los juegos de pelea, ¿no? Y ya no quiero hacer más, este, babáis, ¿no? Y, pues, le mató ahí el pedo a Arica con este juego. Y, pues, mira, todo el mundo pidió que, este, un, este, Spider EX, ahí está, güey, en pocas palabras, tal cual, ahora, pues, jueguenle culeros, ahora, si ustedes no quieren, si quieren jugarlo y se les hace culero del Gogi System, no lo compren el Gogi System, compren lo normal y quédense así, pero el juego, a mi gusto, funciona bien, güey, sin esa chingadera, eh, ya, cada quien, ¿no? ¿Cuándo sale esta cosa? Eh, no tiene fecha de lanzamiento, pero supuestamente sale este año, supuestamente sale este año. Eh, en E3, supuestamente van a mostrar más cosas, y, pues, obviamente, en el Evo, ¿no? A ver qué pedo. Eh, también, ya cambiando de tema, tenemos que Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, sí, o FighterZ, pues, ya anunció que Vegetto, o Vegito, o Vegetto, no sé cómo le dicen aquí, y Fuse Samas, Vegetto, ¿no? Vegetto, ¿no? Vegetto, 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 Vegetto aquí siempre ha sido aquí, Vegetto, Vegetto, y Fuse Samas, o el Samaso fusionado. Completado de forma revelada. Completado de forma revelada, tira poderes ninja del espacio, va a salir el jueves 31 de mayo, los dos, ¡eh! Y Vegetto se ve que está bien chingón, y Samas me va, le pito, ¡eh! No, pero, pero los marbeleros no, güey, los marbeleros están esperando jugar con Samas. Sí, porque es el Magneto, es el Magento. Es Maguiro, es Doom, es todo, ¿no? Ahí están las mecánicas que necesitaban. Storm, todas esas madras, ¿no? Pero, está bien, ¿no? Porque ya, 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 este... Bueno, tú que, a ver, obviamente esto es importante, se emociona, sigue el juego, sigue más vivo que nunca. Sí. Este, pero, ¿tú qué crees que van a anunciar en E3? Eh... En este juego. ¿Tú crees que va a haber algo de... ¿Tú crees que no va a haber nada en el E3 de esto? Depende de la fecha del E3 y depende de la revista B-Jump. Yo creo que les vale pito el E3, es la B-Jump. Yo creo... ¡Oh, güey! E3, acuérdate que fue de donde lo anunciaron y fue donde empezó el boom, güey. Pues en realidad se filtró antes, ¿no? No, señor. Sí, se filtró antes, acuérdate que había salido ahí una nota que iban a ser un juego de Dragon Ball, de peleas. Pero, ¿cómo pensábamos que iba a ser el...? Todos pensábamos que era un juego de 3DS, así, güey, es una cosa por el estilo. Pero el boom vino por E3, güey. Pues puede ser que sí tengan ahí algo apartado para el E3. Yo lo dudo porque la revista B-Jump tiene las... ¿La... ¿Cómo se dice? ¿Esclusiva? La exclusiva, tan así de que cuando se filtró Bellito, no lo pelaron. O sea, los de Bandai Namco se hicieron de ojo, del ojo, así. Y dijeron, no, chingue su madre, yo no vi qué pasó. Y hasta que la B-Jump lo sacó, se dijo que estaba el mono ahí. El asunto es que B-Jump fuera del círculo dragón bolero, pues no, güey. Y E3, tú sabes, es normie... Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver. Yo más que nada no digo que haya salido una versión, ya la versión super, ¿no? De esa cosa, no, no, no. Pero que a lo mejor vayan a mostrar los que faltan o que los anuncien o son... Super Dragon Ball Fire. Pues yo digo que eso sería lo... Todavía falta. No, yo digo que para el año que entra, ¿no? Pero eso todavía falta. Pero yo digo que a lo mejor más personajes o... No sé, algo más, porque yo creo que eso sería chido, ¿no? Podría ser, podría ser interesante, pero la veo yo complicada por cómo se está mostrando este pedo. También podría ser que los siguientes dos personajes sí los anuncien ahí. Pero también el problema es que como ya todo el mundo sabe cuáles van a ser, pues también es como que... Es que es a lo que yo me refería. ¿Te acuerdas una vez que alegamos sobre el pendejo este, el que hace los datamines? ¿Cómo se llama el...? Ese pendejo. Ese güey yo creo que mata mucho la gracia de esto. De todas formas, ya se habían anunciado muchas cosas también en otras filtraciones. Por ejemplo, Street Fighter y las, ¿cómo se llama?, las confirmaban en Evo o en E3, güey. Y además vuelvo lo mismo, o sea, en el círculo de los fans y en Reddit y demás, pues sí, o sea, estas cosas ya se saben. Pero la... ¿cómo se llama? La prensa, la prensa que le dé seguimiento tal cual, pues... Como en el E3, güey, o sea... Igual, yo sinceramente, yo sí espero E3 por un chingo de anuncios y sí espero a ver qué más van a anunciar de esta madre, güey. Pues es el highlight, yo creo, de los más chingones que hay en el año, güey, para este tipo de juegos. Digo, el Evo obviamente no, pero... Es el de chicha, o sea, es el de vamos a... el que nos va a dar de qué hablar buen rato. Sí, güey, o sea, yo sé que, por ejemplo, pues ya en Beyond y demás lados, pues todo el mundo se habla de esto, ¿no? Pero E3 es E3, güey, al fin y al cabo. Entonces, yo digo que a lo mejor sí van a anunciar los demás personajes en E3. Eso sí lo creo. Yo creo que no. Pues, a ver qué pedo, a ver qué pedo. Falta ver, porque a veces piensa uno que no. Tómala, el One Pee Pee, Spider. Ah, Luffy a la verga, ¿no? Acá ahí. Yo la veo bien difícil, porque fuera de Japón esa madre, a nadie le importa, pero... Yo veo... yo veo este pedo de que están muy celosos, como están mostrando los anuncios con Fighters. Entonces, están dependiendo muchísimo de Billion. Sí. Entonces, yo no creo... si ni siquiera están tomando la molestia de explicarnos a Occidente qué es lo que está pasando con esto, o sea, que es... tradúzcanlo. Me vale pito, tradúzquenlo, porque no te voy a... es solo para mi gente. No te estoy mojando. Pues que eso, güey, pero... pero... pero eso aplicaría si ni siquiera sacaran un... un trailer, güey. Pues sí, pero el... pero el trailer... Pero sí lo sacan, güey. Lo sacan después, pero sí lo sacan, güey. Y de hecho, cuando te... te vetes a las demás páginas, güey, así de noticias, sí hacen anuncio de lo que está en Billion, pero también vuelven a hacer anuncio con el trailer, güey. Pero estamos hablando de que estás traduciendo lo que ves en la Billion, pues. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Desconocerlo sería que no sacaran ni el trailer, es más, ni en inglés, güey. Así tal cual. No, pero, o sea, lo que se refiere en eso es que la exclusiva sigue siendo Billion, pues. O sea, nosotros nos detenemos a lo que salga ahí, pues. Pues sí, pero pues... vuelvo a lo mismo. Eso no significa que no vaya a salir nada en el... Yo la veo muy difícil, pero de que puede pasar, puede pasar. Pero vamos a... miren, la neta, el que los quiera comprar, si ustedes ya compraron el Caracter Pass, pues ya los van a tener en cuanto salgan el... Ya, pues ya mamaron la idea. Usted está comprando aire, porque todavía no sabe lo que va a salir, pero no se apure, pero no se apure, son seis monos más. Y algo va a salir. Y cuatro, no, va a ser ocho, ¿no? Pero cuatro noventa y nueve... Saltan cuatro más, ajá. Faltan cuatro más, y cada uno cuesta cuatro noventa y nueve. Entonces, yo los prefiero comprar así, porque la cagué comprando al Broly. La neta, mi Broly no me gusta y no me gustó como... O sea, el juego está... En el juego está para mí, ¿no? Pero aquí no voy a comprar a Samas. Voy a comprar a... Voy a comprar a... A Bellito. A Bellito nomás. Pero bueno, y de hecho lo voy a meter... ¿Cuáles son los dos que faltan? Según las filtraciones. Según las filtraciones, es un Base Goku, Base Vegeta, Cooler y 17 Super. 17 Super. Pero bueno, cambiando de tema rápidamente, resulta que para Final Fantasy Dissidia NT... Dissidia Final Fantasy en enero, salió de enero. Salió con Fire. Junto con el Fire. Nadie lo peló, nadie se acuerda que existe, güey. Cuando veo que hay este cotorre en Wednesday Night Party y lo esprimean... ¡Qué triste está ese peón! Y este juego va a introducir un nuevo personaje DLC que es Locke de Final Fantasy VI. El Treasure Hunter. ¡Qué vergas! Siempre le dicen, eres un ladrón. Prefiero que me digan Treasure Hunter, dice ese güey. ¡Temón! Y lo que está cool de Locke en este juego es que trae sus dos versiones. ¿A qué me refiero con esto? Un traje que trae es el traje dibujado por Amano, por el Chitakamano. Y el otro traje es el que trae en los sprites del juego. Que en el sprite del juego parece como un vaquerito, más que en realidad como este personaje Darks. El personaje Darks es el de Amano y el otro es el de los sprites. Y lo chulo es que introdujeron los dos trajes. Entonces puedes agarrarlo como el vaquerito de los sprites y como el de Amano y se ve mucho. Está bien, vergas, que en el trailer sale peleando contra Clefax. Sí, mano. Y oye, ¡qué buen juego! ¿Por qué nunca hablamos de él? No, mira, el problema es que ese juego muy... Si hablamos de él, güey. Si hablamos de él, si hablamos de él. Pero es un juego muy de equipo, ¿no, Minesio? O sea, realmente ocupas tus otros dos compitas. Que siempre lo quieran jugar y jugar en línea con ellos siempre. ¿Por qué? Porque si no, no vas a agarrar curas. No te vas a entender y no te va a gustar en absoluto. Y de hecho, en el competitivo tú tienes que llegar a tu equipo. No puedes entrar tú solo a jugar. No puedes llevar tus books. Es que es súper arcade este pedo. Y es que es muy difícil el concepto poderlo diseccionar. O sea, está divertido y todo. Está chingón, pero no es fácil venderlo, güey. No. Fíjate que está mal lo de no haber vendido en estima a lo estúpidamente para que jugaras en línea con medio mundo ahí. Y no más está para... Para P4. Pero bueno, también anunciaron que faltan cuatro personajes DLC. Dentro de los cuales anunciaron que va a haber un nuevo personaje femenino. Un nuevo personaje masculino. Un personaje femenino que ya estuvo dentro de la serie Dissidia. Y otro personaje masculino. Entonces, para el que le interese... La última noticia de hoy. Ya vamos. Pues que resulta que Capcom. La empresa favorita de todo el mundo ahorita. Pues resulta que Capcom acaba de anunciar los resultados de su año fiscal. Que abarcan de abril del 2017 a marzo del 2018. Obviamente sus números fiscales a todo el mundo le valen cabeza. Pero hizo dos anuncios interesantes en esta hoja y presentación, etc. Una de ellas dice que van a lanzar dos títulos fuertes durante todo el año. O sea, hasta el 31 de marzo del 2019 tienen para lanzar dos títulos muy fuertes. De los cuales se cree que uno va a hacer un juego de peleas, pero yo no. Pero lo que está interesante es que se dice que planean revivir IPs moribundas. Y lanzar posibles remakes de las mismas. ¿De el McCrest? Es como lo más fuerte. Por allá anda el rumor de que puede ser un Darkstackers. De que puede ser un Rival Schools. De que puede ser un Capcom vs. SNK-3. O sea, ojalá revivan el Fighting Camp. Puede ser una chingón herida. Con lo de Red Air. No, güey. Oye, pero ¿viste que salió una actualización de Marvel? Sí. Anda el rumor que dicen que van a relanzar el juego. Pero bonito, ¿o qué? Pues, 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 a ver. No, yo no creo ni en ese juego. Güey, ya tienen el juego. Yo sé que estamos hablando de IPs moribundas, ¿no? Sí, de hecho sí. Pues Street Fighter está moribunda, ¿no? Al menos en la visión a nivel público. En la versión reditera, pues, obviamente. O sea, en la versión reditera, sí, güey. Mira, Street Fighter V es el juego del que, ah, güey, ahora me voy a caer un putero, pues, güey, voy a hacer todo mi lana ahí, güey. Sí. Entonces, yo creo que ya no aplica tanto. Oye, Marvel vs. Capcom Infinity está moribundo, ¿le van a dar RRCP? Street Fighter V tiene una de las bases de fans más así fieles que pueda haber. No, yo he dicho... Y si son tan fieles, ¿por qué se murió Mike Ross? ¿Mike Ross? Pero ese güey no le es fiel ni a, ni cómo se llama, ni a su vieja. Ni a lo que siempre ha hecho, güey, ni a nada, güey. No, a Mike Ross lo mataron los eSports. Sí, lo hartaron. Pero, pero mira, vuelvo a lo mismo. Pueden salir 20.000 juegos, lo que tú quieras. Dentro de dos años van a seguir jugando Street Fighter V. Sí, sí. Pero mira, falta ver, falta ver. Es que mira, ahorita el pedo está cambiando. Está cambiando muy cabrón. O sea, cuando mirabas que Street Fighter no fuera el número uno de la lista de los torneos. Entonces, Teo, ¿está cambiando, queramos o no? Yo creo que no, pero es como dicen, como dicen aquí los, o sea, la, la, la comunidad, lo que dicen. Pero es que es Goku, güey. O sea, yo creo que eso es demeritar el juego, ¿eh? Yo creo que eso es una forma de, de esos cabrones que están bien traumados con Street Fighter de demeritar el juego también. No, porque ellos también lo están jugando. O sea, te estoy hablando de personas que, que están jugando Street Fighter V como juegos secundarios, que están jugando Fighters. O sea, porque no es lo están demeritando, Fighters. Y llevan varios, y llevan varios, y llevan varios coferos que se están, ya, que ya dejaron 14. Ya, 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 ya es oficial. Sí, es que la 14 ya. Y que ya, y que ya, y que ya mejor le están entrando al Street Fighter V, güey. O le están entrando a Goku, así. O a Goku, a Street Fighter. Esos son los dos juegos, ¿eh? Así, son los dos. Vamos a ver cómo avanza en el año, porque van a salir varios juegos. Porque aquí en México no. Pero, pero bueno, el, no, pero yo no creo que Soul Calibur vaya. Yo creo que Soul Calibur puede hacer algo. Yo creo que Soul Calibur va a ser más popular en Estados Unidos. Aquí no. Sí, pero es que esos güeyes se que animalizan ellos solos. El pinche mexicano también, güey. No, pero es que. No, pero es que. Es que también, no te, es que también los mismos güeyes que juegan. Si no te da. Los demás juegos 2D, güey. Yo creo que el. Y si no te dan soporte online. O sea, Tekken no creció porque no veo soporte online nunca. Sí, güey. Pues, ¿cómo lo juegas aquí, güey? Pues en Steam. Pues en Steam. Pues en Steam. Pero si yo tengo. Sebas fue el mejor rencado en Pokken, güey. Pues mira, a mí me gustaría que ya se abriera el pedo, ¿eh? A mí me gusta. A mí. A mí me gustaría. El pedo ya está abierto. El pedo ya está abierto. Pero más. Y ahí hay. Que hubiera para todos. O sea, que no nomás. Que ya, yo ya creo que ya. Street Fighter ya fue, güey. Acabamos de hablar. Acabamos de hablar. Cuando deje de ser Street Fighter. Te aseguro que otra vez se cae otra vez la. La, ¿cómo se llama? La. Ojalá no. Ojalá. No, no, no. Pero es algo muy lógico, güey. O sea. Es. Es la punta de lanza y. No necesariamente. Pues ya van. Dos veces, pero. Bueno, el punto que quería llegar es con la de Marvel. Con la de Marvel Infinity. Con la de Marvel Infinity es que. Si lo relanzan. Si le mejoran los gráficos. Si le ponen todo el contenido. Si le dan una. Una chaineada. Diferente. Yo creo que a lo mejor no puede. Ponérsele al tiro a Dragon Ball Fighters. Pero yo creo que sí puede estarse en un cuarto. Un quinto lugar. Y ser algo en la. En la escena. Yo creo. Porque. Prácticamente imposible. Porque. Si le ven Marvel. Si le ven Marvel. O sea. El. Un cuarenta por ciento. Es que juegan. Fighters. Un arrobelero. Entonces se van a salir esos güeyes. Y se van a salir a jugar Marvel. Es lo que ha pasado. Así pelada. Si le metes más personajes. Y lo vuelves a hacer de tres. Si lo haces bien. Si lo haces bien. No, no. Lo metes de tres. O sea. Las mecánicas. Que a esos güeyes les gustan. Pues es que el juego no está mal. O sea. El gameplay de. De. No está mal. El único bueno que tiene. Tiene un gameplay bueno. Pero el problema es que se ve la chingada. Y la música es horrible. Y es caca. Hay formas. Hay formas de que ese juego. Con lo culero que está gráficamente. Lo puedas hacer aceptable. Y yo creo que si le metes ahí. Algunos. Este. Twicks. En los gráficos. En la presentación. Güey. Desde las barras de energía. Los portraits. La música. Chingo mil cosas. Oye. El problema de ese rumor. Es que el. En Steam. Y en Xbox One. Estuvo súper pesado. La actualización. En Play 4 no. En Play 4 fueron solo 450 megas. Y. Dicen que en realidad en Steam. Solo se hizo para quitar el de nubo. Que es este software antipiratería. Según ahí nos dice el Sebas en el chat. Y. Pues. Yo la veo muy cabrón. No son rumores. Si yo la veo muy cabrón. Pero. Pero pues. Digo. Si ahorita como están las cosas. Vamos a ser sinceros. Ahorita como están las cosas. Lo que pasó con Steam Fighter V. Lo que pasó con Marvel. ¿Tú crees que se van a aventar a hacer un Rival Skull? Drag Stalkers. ¿Cómo están ahorita las cosas? ¿Con Capcom? Pues pueden. También ellos. Es que por ejemplo. Ahorita Capcom trae un pedo diferente. ¿No? O sea. Ya vieron que. Que. Sacar juegos buenos vale la pena. Y ahí lo vieron con el pinche Monster Hunter. Yo creo que deberían empezarle a meter a los juegos. Ganas. Monster Hunter. ¿Cuántos juegos tenía ya teniendo popularidad bastante aceptable? En Japón. En Japón. ¿Cuántos? ¿Cuántos? En Japón. Pero fuera de Japón. ¿Cuántos? No vendían ni madres. Bueno. Pero ya con ellos vendiendo en Japón. Para ellos era como que. Pues bien. Suficiente. Pero no a ese nivel. Güey. O sea. ¿Vendió arriba de 6 millones de copias? Ahora. Si no. Ahora. ¿Tú crees? Que le van a meter. Miles de millones de gens. A un juego. A franquicias que. Han probado en otras. En otras veces. En mejores momentos de los juegos de peleas. Como Darkstalkers. Y como Rival School. Es que no tienen ni siquiera que meterle miles de millones de gens. Simplemente es hacerlo con ganas y ya. O sea. El problema de estos juegos. Es que para mí el problema de los juegos de Capcom hoy en día. Es que están súper. Así. Es que esos juegos. Todos los juegos. Todos los juegos. Esos que estamos mencionando. Que están culeros. Es que están hechos por terceros. Ajá. Para empezar. Sí. Cuando tú le pagas a terceros. ¿Es para qué? Para ahorrar lana. Sí. Porque esos terceros te cobran menos. ¿Cómo le haces para tener un juego? Con corazón. Con ganas. Con dinero. Con ganas. Esos juegos. Claro. Necesitas que estén metidos. Necesitas que estén metidos ahí. Y gente probada en Capcom. Gente de Capcom. Programadores de Capcom. Y esos juegos no cobran poquito. Si esos juegos se adentran a hacer un. Un. ¿Cómo se llama el Monster Hunter? Es porque. Pues ya tenían. Tienen el colchón de Japón. Tienen el colchón de Japón. No. Y es popular acá también. O sea. Y es popular. Yo. 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 Yo recuerdo Monster Hunter estar. Oírlo aumentar desde hace como unos. ¿Qué? Diez años. O. Pero a ese nivel. A ese nivel en el que estuvo. No. No. No al nivel ahorita. No al nivel ahorita. Pero. Ya. Es como consolidarlo. Eso es a lo que voy. Es consolidar algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo. Si veo bien difícil que se van a aventar a hacer un juego de cero. Yo. Bueno. Digo. Ojalá que lo hagan. O sea. Por mí. Ojalá. Un rival es cool. Güey. Que le metan todos los pinches kilos. Que metan la estética anime de nuevo. Full anime. O un Dark Stalkers. Yo. Güey. Yo soy partidario de que hagan eso. Porque. La neta. Capcom no nada más es Street Fighter. Pero. Ese es el. Ese es mi punto. Yo quiero que Capcom deje de ser solo Street Fighter. Ya. Ya. Por favor. Es lo único que quiero. Que se divida el pedo. O sea. Que dejen de hacer eso más de un rato. Y que saquen otros juegos. Pero. Pues también es un sueño guajiro. Porque. Pues esto se mueve por dinero. No. Yo creo que. Yo creo que. O sea. Todos lo hacen por dinero. Pero. Idealmente. Es que salga. Este Street Fighter. Y que estén otras franquicias. ¿No? Menores. Y que. Sí. Con lo de Street. Se mantenga todo. Sano. ¿No? ¿Me entiendes? O sea. Si le va bien a Street. Le van bien a los demás. Para poder. Hacer ellos más cosas. Y diversificarse. ¿No? Que será el punto en los noventas. Estaría bien. O sea. Yo por mí. Que salga un Dark Stalkers. Ya güey. Ya Capcom que se avente un Kusog bien hecho y derecho. Desde el Marvel 3. No ha hecho nada así güey. Ya toca. A ver qué pedo. A ver qué pedo. A ver qué pasa. Ahí están los planes. Bien el E3. Bien el E3. A ver qué pedo. Digo. No sé. Qué vaya a pasar ahí. Bien el E3. Y nosotros ya nos vamos. Arguémonos. Pues ya nos vamos gente. Vamos a entrar a las despedidas. Y. Pues vas tú primero. Core. Arguémonos señores. Nos vemos hoy. Este. Ya tenemos un chido que no grabamos. Thank yous por. Por aguantarnos. Que no hemos regresado. Ha habido noticias. Pero no ha habido tiempo. La neta. Hemos andado en chinga. La neta. Ellos sí. Se han dado en. En priega. Para todos lados. Pero pues aquí sigan. Arroba. El Salticas. El Salticas. En Facebook. Pues ahí vamos a procurar. Por su siguiente. Van a venir más noticias. Obviamente. Ahora ya con el E3. Ya viene Evo. Se va a empezar a mover esto otra vez. Entonces. Para que esté ahí al pendiente. De todo lo que. Lo que estamos haciendo. Ahí me pueden seguir. En arroba. Core Alan. Core Concerra. Con doble él en Twitter. Pues ahí estamos. Para la próxima. Y la. 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 La disputa siempre se pone buena. Siempre se pone cachonda. Eso es lo chingón de este podcast. Lo chingón. Tú mi Nesio. Nesio Mon. Ok. Igual que Jorge. Pues también han dado. Para arriba y para abajo. Mucho trabajo. Mucho. Mucho. Mucho movimiento aquí. Y pues no. No hemos podido andar muy atentos. Pero. Igual. Me pueden buscar a mí en Twitch. En el. Nesio FGS. En Twitch. En YouTube. Y en Facebook. Y pueden encontrar en Twitter. Como. Arroba. Adrián Quirarte. Igual. Seguiremos pendientes aquí en el Sálticas. Y esperemos que con los próximos anuncios. Igual. Hacer más. Debate. Como el que se hace en cada episodio. Perfectísimo. Perfectísimo. Vas tú. Brochilas. Del poder. No. Pues. Ya le vamos a cambiar el nombre. Si siguen faltando señores. Al tercer. La vez que falten. Ya se va a llamar. El Axisca. Así que estén preparados. Así que no falten. Pueden buscarme. Lo que lo dice. No mames. Oye wey. Para que sea el podcast. No necesariamente tengo que estar yo. Lol. Se vio todo el año pasado. Se vio todo el año pasado. Voy a subir nomás retos de Kusabe. Y nomás van a escuchar japoneses. Y van a pensar que estoy hablando de juegos de pelea. Pueden buscarme. En arroba Yusei Yugi. Es el canal de Twitter. No safe for work. Ya se viene la. Wonderfest. El próximo fin de semana. Hay para ver. Qué pinches figuras nuevas salen. Hay para que estén checando. Sí. Lo que no podemos comprar. Porque está fincado ya todo. Porque solamente lo puedes piratear. Si es lo que estás diciendo. O huevo. Le puedo imprimir. Y hacerlo una lámina. Ya vimos que ya. Hago de hoy. Papercraft. Al pedo. Y bueno. Yo soy. Arroba Decarcit. Y me pueden seguir en Twitter. Y ya nos vamos. Muchas gracias gente. Y nos escuchamos en el próximo. Salticast. Gracias por acompañarnos una vez más en el Salticast. Recuerda que nos puedes encontrar. E-books y iTunes como Salticast. De Overdrive Media. Y para más información. Puedes seguir nuestra cuenta de Twitter. Arroba el Salticast. O nuestra página de Facebook. Facebook.com. Diagonal. Salticast. No. Gracias. Solo hay tiempo. Desde هنا. Cada vez más allá. Y . Todo hay tiempo. Esрист. Es dropí LIVE.